Este partido queda contra Santos y después pensar en las finales. Creo que hay que trabajar día a día, partidos tras partidos. El equipo ha mostrado una buena intensidad en casa y debemos mantener eso. ¿Qué pasó en los primeros 15 minutos? ¿El equipo no se encontraba? Ni en los primeros 15 ni en los primeros 25. Ellos tuvieron un buen arranque de partidos. Nosotros iniciamos un poco frío como el clima. Después nos fuimos acomodando y el gol también nos dio esa esquina. ¿Quién lo mandó a hacer esa persona específicamente en este partido? No, que tuviéramos intensidad, que tuviéramos esa gana, ese deseo de conservar la posición. Así lo logramos y fuimos contundentes.